Radio Progreso, cadena nacional Nací el 7 de abril de 1944 en un lugar llamado La Lima, una finca, pleno campo Hablar de Iván como persona es lo más sencillo del mundo porque es que eso es Iván una persona tan sencilla que cualquiera que lo ve por la calle y no puede asociar o su nombre o su imagen a lo que es él pues puede pensar que es un cubano más que transita por ahí ese cubano que usted puede ver en la esquina de Radio Progreso diciendo vamos a tomarnos un café Simplemente Iván Una obra dedicada al realizador radial Iván Pérez Ramírez Bueno, muy bien esos consejos pero cuando volvemos a las tradiciones culinarias de Orguín Iván Pérez, el maestro de todos los musicalizadores de Cuba Iván Pérez, el escritor Iván Pérez, el actor, locutor O sea, que Iván es abarcador en su trabajo Al cabo de 60 años de trabajo ininterrumpido Sí, hay algunos programas que por supuesto han quedado en mí como algo muy importante No puedo dejar de nombrar Noticias a Montón y Chismes a Granel El primero en el que comencé Luego Templo Martiano que también fue un programa que también fue un programa que me formó mucho como actor Yo como subaluno, compañero de trabajo, hijo No sé cómo me puedo tomar, pero bueno, yo lo siento como un padre Siento por él admiración, respeto Sobre todo mucha admiración y mucho respeto Y poder llegar a Santiago de Cuba, o Orguín, o a Camagüey, o a Santa Clara, o a Matanzas Y siempre encontrarte con una mano que se alarga, que la estrecha Con un abrazo que te brinda cariño Cariño de hijos, de hermanos, de amigos Esto es eso Simplemente Iván Es un gran ejemplo Para quien quiera ser Algo En nuestros medios